Vamos con el aire, la misma tono, tenemos la misma tonalidad. No le esfuerces, bueno, bien. Otra vez más E. Vamos con la I. Vamos con la I que esté hasta E. Vamos con la I. 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 La 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 la... La 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 la, la 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 la. Mano 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 La 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 la.. La 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 la.. 1, 2, 3, 4. Bien, a ver. A ver. Um, ahhh. Ahhhh. Azeحد Mahahdi Kur den doğru. La-la-la-la-la. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Bien. La, 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 la... Luego. Escuchá. La, 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 la... Es eso. La, 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 la... Quedate. Mirá, hagamos los tres. Una, la, la. Buena, raro. Quedate la tuya. Buena, raro. A ver. A, a, a... A, a... A, a... A, a... A, a... A, a... Concentrate la tuya. A, a... A, a... O, a... A, a, a... Bien, vamos a hacer atención. Solamente con la P. Escuchen, escuchen. Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.